...es traductora titulada en inglés y francés... ...una profesión que ejerció antes de ser escritora... ...ha creado y dirigido más de mil programas... ...para niños y jóvenes en la ETV... ...fundó, junto a su marido... ...el grupo de teatro de calle Cucubilcho... ...formado por jóvenes de la localidad vizcaína de la Ravetschú... ...donde además fue actriz durante cinco años. Premio Euskadi de Plata en el año 2000... ...y El racimo de oro son algunos de los galardones... ...que posee gracias a algunas de sus novelas históricas... ...la primera que escribió fue La calle de la Judería en 1998. ¿Cómo surge tu dedicación a escribir novela histórica? En realidad a escribir novela... ...porque surge a la vez... ...con casi 50 años... ...hice una apuesta... ...hice una apuesta con un amigo que era capaz de escribir una novela... ...y escribí una novela... ...la primera que escribí fue La Abadesa... ...aunque fue la quinta en salir publicada... ...porque después de acabarla pues la guardé... ...y me puse a escribir otra, me encantó. El tema, el género... ...el género histórico es porque es el género que a mí me gusta leer... ...si me hubiese gustado El Policiaco... ...pues me hubiese escrito una novela policiaca... ...pero me ha gustado el género histórico desde muy chiquita... ...desde muy cría... ...esto que se dice que el género histórico está de moda... ...pues en fin, no... ...lleva de moda muchos siglos... ...y lo que pasa es que en España ha habido poca tradición de escritor... ...de novela histórica... ...pero en Francia, en Inglaterra, en Italia... ...pues... ...es muy común... ...y yo he leído mucho, he leído pues a todos los clásicos... ...y no hay que olvidar que Dumas y Tolstoy... ...y Víctor Hugo... ...y... ...Galdós... ...y Baroja... ...escribían novelas históricas. ¿Cuáles son las principales características que tiene que tener una novela histórica... ...y cómo es el proceso de documentación? Para mí la novela histórica perfecta es la narración... ...novela, eh... ...es la narración que se sitúa en una época histórica... ...y esa época histórica debe estar bien documentada... ...si hay peste, mis personajes lo sufren... ...si hay hambre, o guerra, o bonanza, o lo que sea... ...mis personajes lo sufren... ...así que sale reflejado... ...pero hay que saber que hubo hambre, o que hubo plagas... ...o que hubo peste, o que hubo incendios, o que hubo guerras... ...y esa es la parte que aporta lo histórico a la novela... ...que esté bien documentado y no pongas tomates en el siglo XII. A pesar de basarte en hechos históricos... ...en recurres a personajes reales... ...pocos conocidos realmente, ¿por qué? Bueno, a veces, en un par de novelas mías, no hay personajes reales... ...los demás son de ficción... ...pues si me pones, por ejemplo, La Comunera, ¿no? ...que existió esta mujer, es histórica, es real... ...pero está muy poco documentada... ...pues porque cuanto menos documentados estén los personajes... ...más puedo hacer yo ficción... ...no puedo hacer ficción, pues con un personaje... ...yo no sé, Isabel la Católica, por ejemplo... ...me costaría mucho hacer ficción... ...porque está muy documentada sus dichos, sus obras... ...dónde anduvo, qué hizo... ...entonces, ¿qué te deja para la imaginación? ...pues simplemente por eso... ...y porque, bueno, vuelvo a decirte lo que te comentaba antes... ...a mí me gusta inventar mis historias, ¿no? ...y mis personajes... ...en caso de Isabel la Católica probablemente escribiría la historia de su partera... ...o... ...sí... ...o de su criada, o de... ...bueno... ...tus libros han sido traducidos a varios idiomas... ...quizá alguno tenga como telón de fondo algún otro país... ...alguna nueva novela... ...sí, pero no ambientada en España... ...pues... ...tengo pensada una en Italia... ...en media... ...comienzos de... ...no, hacia el siglo X, XI... ...pero vamos, todavía es un proyecto... ...pues la verdad es que no... ...porque... ...para qué me voy a ir a contar historias de por ahí... ...si tengo... ...historias de por aquí... ...es decir... ...para que... ...a ver... ...es que no solamente es documentación de tipo... ...fechas, hechos, batallas... ...es también documentación sobre leyendas... ...maneras de ser... ...comidas... ...situaciones históricas... ...tanto... ...religiosas como sociales como políticas... ...cuanto más lejos te vayas... ...pues más te va a costar saberlo, ¿no?... ...mientras que en el entorno... ...conozco el paisaje... ...conozco el clima... ...conozco los cuentos... ...como somos... ...en qué ambiente vivimos... ...es mucho más fácil... ...que irme a contar una historia... ...pues no sé, en Checoslovaquia... ...o en Polonia, o en Rusia... ...o en China, ¿no?... ...sería mucho más dificultoso... ...atractivo, pero dificultoso... ...muchas gracias, Toti... ...por haber compartido con nosotros... ...una parte de la historia de España... ...a través de La Universal... ...pues muchas gracias a vosotras por leerla... ...y por compartir vuestro tiempo conmigo... ...y la verdad, no sé... ...creo que me da hasta vergüenza... ...porque me lo he pasado tan bien... ...que... ...que agradecido a todo el que lo lea... ...y lo pase tan bien como me lo he pasado yo... ...protagonistas con ingenio muestran... ...en La Universal... ...la manera de sobrellevar momentos difíciles... ...de la forma más positiva... ...pensar en afrontar los problemas... ...con optimismo y buen humor... ...puede ser el camino para conseguir algo... ...tanto en el pasado... ...como en los tiempos que corren. ¡Gracias!